Hola, bienvenidos en un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo hacer que un personaje coja un objeto y luego lo vuelva a soltar. He creado esta pequeña animación, es una animación muy rápida, o sea que tampoco esperéis nada de otro mundo, y lo tengo preparado con el movimiento ya de cuando coge la pelota, simplemente he animado a la pelota al principio para cuando llega para saber el tiempo exacto en que va a cogerla, cuando se queda parada es cuando tendríamos que conectar la pelota a la mano para que la siga y luego vamos a hacer que la suelte. Bien, para esto he creado la geometría de la pelota, luego he creado por encima un control, que voy a ver si lo puedo sacar, ahora incluso lo puedo cambiar un poco de color para que se vea mejor. Voy a ponerlo por ejemplo, este amarillo y luego tengo otro control más, que está por encima de lo anterior. Entonces, el que está en el exterior es el que echa la animación de la pelota, fijaros que aquí tengo los fotogramas de cuando llega. Este es como el principal, luego tengo otro secundario, por si una vez que hagamos el constrain, para que sujete la mano la esfera y luego esta la siga a la mano, que la esfera pueda moverse sosteniéndola en la mano. Y podríamos imaginarnos como si cogiéramos un lápiz y lo llevamos en la mano, pero al mismo tiempo vamos jugando con el lápiz y vamos dando las vueltas. Pues para este sería este segundo control. Y luego tendríamos la geometría en sí. Lo que animamos va a ser el exterior. Y vamos a empezar a ver como podemos hacer que coja el personaje la pelota y esto lo vamos a hacer con los constrain. Bien, para ello vamos al modo ring. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a ver justo el fotograma cuando llega. Y lo que vamos a hacer es, voy a coger primero la selección de la muñeca. Este es el que va a controlar el objeto. Y después vamos a seleccionar con la tecla shift, el control principal, el control 1, que es este exterior. A ver si no me equivoco, por siempre me equivoco de orden. Entonces vamos a hacer un constrain parent. Abrimos las propiedades y le decimos mantener el offset. Esto lo hacemos para que no se mueva de sitio y se vaya a la posición donde está el control. Bien, le damos aplicar. Y vemos como se ha creado aquí este constrain. Una vez que lo tenemos seleccionado el constrain, podemos fijarnos como ahora ya lleva la pelota. Fijaros que teníamos una animación hecha de la pelota, pero ya no va. Y esto es porque está cogiendo todo el rato con este constrain que esté posicionado la esfera en la mano. De paso vamos a jugar un poco con esta animación. Vamos a posicionar los dedos una vez que lo ha agarrado. Ya lo hacemos, pues vamos a intentar hacerlo bien. Y también lo que veo es que la mano se mete dentro de la cara. Vamos a hacerla aquí. Bueno, así más o menos. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es indicarle cuándo está en la mano y cuándo no está. O sea, cuándo tiene que seguir la pelota a la mano y cuándo no. Bien, para esto lo podemos hacer directamente seleccionando este constrain y creando los fotogramas claves desde aquí. Sucede una cosa. Se puede hacer directamente así. O incluso si seleccionamos el control, vemos que en esta parte tenemos este mismo parámetro y lo podemos animar desde aquí directamente. Entonces ya os puedo dar consejo. O también podríamos crear un parámetro que coja este control. Podríamos hacerlo ya que voy a explicar todos estos pasos, pues ya de paso explico este. Entonces es tan simple como seleccionar la muñeca o en este caso el control de la pelota donde nos sea más cómodo y le vamos a decir edit add attribute. Bien. Aquí le vamos a decir, por ejemplo, pelota, no sé lo que queramos, mano. Y le vamos a decir un float, que va a ser un 0 y 1. Bien, le damos ok. Con esto lo que conseguimos fijaros que aquí tenemos un apartado nuevo. Este apartado lo que vamos a hacer es que cuando esté a 0 la pelota no siga la mano y cuando esté en 1 sí la siga, que es exactamente lo mismo que tenemos en esta opción del constrain. Pero a mí me gusta, pues, tenerlo todo un poco más a mano. Vale, lo siguiente que vamos a hacer, ya digo, si no queremos hacer toda esta parte, simplemente con animar este apartado sería suficiente. O el constrain. Bien, voy a continuar y lo que vamos a hacer es conectar este control con los parámetros de este. Y lo vamos a hacer, teniéndolo seleccionado, edit set driven key. Vale. Teniendo seleccionado este parámetro y la pelota control 0,1 le decimos load driver. Y aquí lo que nos salen es todos estos parámetros que tenemos aquí. Luego, en la parte de abajo, vamos a seleccionar el constrain que tenemos. Hicimos driven. Y fijaros que ahí nos aparecen exactamente los mismos parámetros que tenemos aquí, pero aquí. O incluso salen más, pero a nosotros lo que nos interesa es este, que es el constrain que hemos hecho. Donde indicamos que 0 está desconectado y 1 está conectado. 0 nos sigue la mano, 1 sigue la mano. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a seleccionar el control que habíamos hecho, este. y simplemente nos seleccionamos. Se pondrá de color azul. Y en la parte de abajo, lo que tenemos que hacer es seleccionar este último. Vamos a indicarle que en un principio, no, perdón. Perdón, esto... A ver, a ver... Bueno, sí. Vamos a decirle que en un principio, con este a 0, el constrain esté a 0. Fijaros que nada más ponerlo a 0, ya se ha quitado de la posición de la mano. Y le decimos que, fijaros que hasta que no tenemos seleccionados los cuatro parámetros, sería este y este, no nos deja hacer un fotograma clave. Le decimos que, da igual donde nos pongamos, esto es simplemente una cosa interna. Ahora, si nos ponemos, seleccionamos la pelota control, vamos a poner esto a 1. Y, lo que vamos a hacer es, que en el constrain este, lo ponemos a 1. Le damos aquí. Bien, pues ya está. Lo cerramos. Y ahora, tenemos este parámetro. Fijaros, cuando lo pongamos a 0, la pelota está desconectada, y cuando lo pongamos a 1, está conectada. De esta manera, cada vez que seleccionamos el contacto de la pelota, ya lo vamos a tener aquí. Esto se puede hacer de muchas maneras, incluso podemos hacer una comisión directa, pero bueno, yo creo que esto es lo más simple y más visual. Bien, una vez que ya tenemos esto, vamos a empezar a animar. Y vamos a empezar a animar, estando en 0. Ya que tiene, la pelota tiene una animación. Que por cierto, creo que se ha perdido. Vale. Si se ha perdido, esto es porque hemos hecho el constrain en un sitio equivocado. A lo mejor tendríamos que haberlo hecho en este. Vale. Pues no hay ningún problema. Vamos a ver. Fijaros que seguimos teniendo los fotogramas. Entonces, vamos a borrar directamente el constrain. Fijaros que volvemos a tener la animación. Vale. Pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero en esta ocasión, en lugar de seleccionar este constrain, pues vamos a utilizar el segundo. Ya ves lo que pasa. Lo dicho. Seleccionamos primero el constrain de la mano. Después el constrain. Este no. El segundo. Y le decimos constrain pare. Vale. Fijaros que tenemos exactamente lo mismo que antes. Entonces, antes de hacer la conexión. Bueno, si. Voy a hacer otra vez la conexión. Vamos a hacer, incluso vamos a hacerla ahora de otra manera. Eh. Vamos a decirle. Conexion editor. Vale. Entonces. Aquí. El que tenemos seleccionado se va a poner en la parte de izquierda. O seleccionamos lo que queramos. Este. Y ahora. El constrain. Y le decimos reloj a la derecha. Y es tan simple como decirle. Pelota mano. Y arm. Constrain. Este. Los seleccionamos los dos. Y ya está. Ya estaría conectado. Bueno, estas son las dos maneras que se pueden hacer. Fijaros ahora. Que ahora sí que está. Sigue funcionando la animación. Pero vamos a ver. Aquí si yo pongo ahora. Una. Me la llevo. La pelota. Por eso muchas veces. Eh. Me gusta hacer como varios. Controles. Uno dentro de otro. Y sirve para todas estas cosas. Para cuando tengamos. Estos inconvenientes. De que una parte está animada. Otro. Y necesitamos el constrain. Pues de esta manera. Podemos hacerlo. Incluso lo podríamos haber hecho. Directamente con la pelota. O crear un grupo por encima. Pero bueno. De esta manera. Yo creo que. Se entiende bastante bien. Entonces vamos a empezar a animar. Selecciono. El control principal. Y esto lo vamos a poner a cero. Ya que tiene una animación. Llega hasta aquí. Aquí. Vamos. Un fotograma. Un fotograma. Hacia atrás. Y le vamos a decir. Que. Esto. Un fotograma clave. Y lo dejamos hacer. O sea. Si. Que no está. Y luego. En un fotograma siguiente. Que ya tiene. La conexión. De la pelota. Con la mano. Le vamos a decir. Que. Uno. Y fotograma clave. Tón derecho. Y se dentro. Vale. De esta manera. Si todo ha salido bien. Aquí. Y ya. No la llevamos. Vale. Ahora. Nos faltaría. Hacer exactamente. Lo mismo. Pero. En la parte. Cuando la va a soltar. Yo creo que es. Yo creo que va a ser. Aquí. Cuando nos suba más. A ver. El último. Este de aquí. Le decimos. Fotograma. Le decimos. Clave. Y en el siguiente. Ya lo ponemos. A cero. Y fotograma. Clave. Vale. Lo siguiente. Que tenemos que hacer. Bueno. Ya. Fijaros. Que ya. Lo tenemos. La coge. Y la suelta. Pero la suelta. A la posición. Que teníamos. En un principio. Porque fijaros. Que yo tengo aquí. A ver. Vale. Este es el coste. La posición. Malo. Entonces. Vamos a. Animar. Esta parte. Le voy a quitar. Los fotogramas. No está. Bueno. Si. También lo podría hacer así. También lo podría hacer así. Bueno. Bueno. Si. No. Cuidado. Porque si no. Puedo borrar. Esto de aquí. Vale. En realidad. Cuando está así. Es rosa. Que no tiene. Fotogramas clave. Simplemente. Nos estén. Diciendo. Que tiene. Fotogramas clave. Pero no. Es justamente. En esto de aquí. Si no. Que lo tenemos en esto. Que se ve en rajo oscuro. Vale. Entonces. Ahora. Vamos a. Animar. La pelota. Fijaros. Yo voy a seleccionar. La pelota. Y le voy a decir. Todo esto. Fotogramas clave. En el siguiente. Vamos a posicionarlo. Más o menos. Donde. Está. A ver. Cuidado. No. No. C derecho. Fotogramas clave. Ah. Vale. Si. Está bien. Fijaros. Porque lo que se lleva. Es como el segundo control. El primer control. Se queda ahí. Fijo. Vale. Ahora. Seleccionamos. El control principal. Y lo vamos a. Llevar hasta. La posición. Donde se supone. Que ya. Debería. Soltar la pelota. Ahí. Por ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora. Después. Arreglaremos. La mano. Y. Perdón. Me estoy equivocando. El fotograma. Que aquí. Es cuando. Estaba agarrando. Exactamente. Y. Sería. Aquí. Ah. No. Sí. Si. Se lo estaba haciendo bien. Y. Por qué. Vale. Bien. incluso aquí yo estos dos los movería para atrás está demasiado rápido esto vamos a posicionar casi en el mismo sitio que sería casi puesta la mano ahí mucho mejor vale a ver la rotación importante eso es y ahora nos vamos a ir a la parte donde la lanza por ejemplo vamos a poner el 50 y aquí la coloco esto es muy lento entonces vamos a ponerlo aquí y ahora después arreglamos las curvas de animación vamos a poner esto vamos a poner esto un poquito mejor esto sale muy rápido esto debería ser esto debería ser esto debería ser bueno la animación la verdad que no nos importa ver este ejercicio yo simplemente quería enseñar lo de coger soltar a ver esta parte no me ha gustado nada me la suelto vamos a poner las curvas vamos a ver las curvas y aquí está la parte de cuando vale, fijaros que aquí, en esta parte el salto es muy brusco y este fotograma lo voy a borrar vale, este es lo que no funciona este es el I, esto es lo que no me está fallando tenemos que salir con más rapidez pero bueno, lo que os estaba diciendo tampoco me voy a poner aquí a terminar exactamente como sale todo perfectamente pero fijaros que lo simple que es una vez que tenemos seleccionado el control pues tiene que irse apartado y fijaros que incluso podemos ya animarlo como queramos esta animación es horrible pero bueno bueno, lo importante eran los constraints fijaros como encierro perfectamente me da rabia dejarlo así tan malo bueno bueno pero bueno se ve perfectamente lo que os quería explicar otra situación que nos podemos encontrar cuando animamos con objetos y actuando con objetos es por ejemplo en esta que lo que he hecho es como si un personaje le dé un objeto a otro y esta la coge entonces pasa el objeto de ir controlado de una mano a otra bien, para esto lo que vamos a hacer es de la misma manera que hemos hecho antes seleccionamos el control de la muñeca primero y después el control principal de la esfera y hacemos un constraint parent y podríamos por ejemplo decirle que sí que quitarle el mantiene obses para que se vaya donde está la mano vale de esta manera pues fijaros que tengo el personaje que como lo mismo que hemos explicado anteriormente tengo aquí mi constraint donde tengo aquí este apartado cuando le sigue la mano y cuando no de acuerdo ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero con la mano del otro personaje vamos a seleccionar el constraint el control de la muñeca o de la mano en este caso selecciono el control principal de la esfera y hacemos el constraint parent de la misma manera podríamos indicarle el maintain offset o lo que queramos vale lo hemos indicado y que ocurre bien lo primero que vemos es que el proceso se ha situado en medio de las dos manos y cuando se tendría que haber situado justamente la posición de la otra mano bien esto ocurre porque ahora si seleccionamos el constraint vemos que tenemos dos parámetros de los cuales los dos están en el uno ahora mismo está ofreciendo una fuerza de atracción de una mano hacia la pelota y la de la otra mano a la otra como es exactamente igual de uno a uno se queda siempre en medio si yo con la animación fijaros que siempre va a estar calculando la posición base del amo si yo pongo por ejemplo en la primera parte la mano derecha del personaje que es este a cero pues se va a la mano y yo puedo indicarle cuando lo dejo aquí pues cambie y se vaya a la otra muñeca por lo tanto vamos a estar trabajando con dos parámetros voy a dejarlo en uno lo siguiente que vamos a hacer es crear el parámetro como ya lo tengo hecho como hemos hecho anteriormente del control de la pelota y le vamos a indicar cuando va a estar con uno o con la otra mano vamos a hacer la conexión pero esta vez la conexión no la vamos a poder hacer directamente con el Connection Editor ya que si yo conecto que este parámetro esté a cero lo que va a hacer es poner los dos a ceros y si yo lo pongo a uno va a poner los dos a uno y lo que nos interesa es que sea con este a cero uno esté en uno y el otro en cero vamos a verlo para esto vamos a utilizar el SetDrivenKit una vez seleccionado el control de la pelota vamos a decir LoadDriver vale y aquí tenemos este el parámetro o el atributo que tenemos donde controlamos cuando vaya de una mano a otra lo que vamos a hacer es seleccionar el Constraint y le decimos LoadDriver y fijaros que aquí ya tenemos los dos atributos que indican cuando está activado el Constraint o no y lo seleccionamos todos así y por ejemplo si yo lo diga esta parte le digo vale a cero y aquí tengo que indicar que cuando esté a cero esté en una mano vamos a decir que vaya en la parte izquierda por lo tanto va a estar en uno y está en la sala a cero muy importante que cuando yo hago esto esté seleccionado este y este con control selecciono este de aquí estén todos encendidos y le digo un fotograma clave si no tuviera este seleccionado no me haría un fotograma clave y luego tendría que volver a repetir esta opción pero con un parado bueno tenerlo seleccionado y quiero un fotograma clave ahora vamos a decirle el siguiente estado que cuando este esté en uno el constrain este este a cero hago fotograma clave porque si lo tengo este seleccionado podría seleccionar este ahora y decirle que uno fotograma clave o haber seleccionado los dos y pongo cero y uno y le digo fotograma clave vale de esta manera pues ya tengo el control hecho ahora mismo no me encuentro mal este en uno ahora pasa al otro y yo lo digo en uno pasa al otro vale el seguimiento de la pelota para el paso de uno a otro está hecho ahora tenemos el problema de que no está bien posicionado cuando pasamos de uno a otro entonces vamos a empezar vamos a empezar con la mano izquierda y para esto tenemos los controles estos secundarios entonces vamos a colocar en un principio la pelota en la mano uno que bien podríamos hacer fotograma clave o no no hace falta vamos a empezar sin hacer fotograma clave bien lo tenemos posicionado el control está a cero vale por lo tanto fijar que se mueve perfectamente ahora cuando llegamos a esta parte bueno perdón si lo voy a hacer sin fotograma clave para que veáis también lo que ocurra aquí justo le vamos a decir perdón aquí antes hay que hacer un fotograma clave al constraint para que vaya todo el rato con esto se lo voy a poner al principio como al final recordad control de la pelota en el atributo que me ha creado bien todo este en el 1 y ahora en el 20 19 20 lo podríamos poner en el 20 vale en el 20 se va a convertir en 1 este parámetro que es el 1 vale perfecto ahora lo sigue pero claro fijaros que este parámetro tendremos que recolocarlo entonces esto lo ponemos exactamente aquí por ejemplo y ahora si se llevaría la mano perfectamente fijaros que ocurre que si yo muevo el parámetro secundario de la pelota para recolocar pues claro me afecta tanto cuando esté una mano en otra entonces hay que hacer los fotogramas claves entonces con este con el secundario vamos a volver a ponerlo a ver cuidado lo voy a poner en cero vale ya lo coloco exactamente la posición que yo quiero aquí y quiero el fotograma clave nos vamos hasta el último que era el 19 y le vuelvo a dar el fotograma clave de esta manera se vuelve a dar la entrada y la salida de una mano a otra ahora en el 20 como ya está en la otra mano pues tendremos que reposicionarlo exactamente en la misma posición más o menos aquí yo creo que está bien a ver vale vamos a ponerlo mejor incluso podríamos coger y hacer la rotación para que no se note a ver vamos a ver que esto está bien cojo la pelota acá esta la van hay que mover para allá esta sube bueno esto ya es un poco de ir afinando simplemente por colocar bien la esfera ya a nuestro gusto bien y una vez que tengo el fotograma pues fijaros que ya me lo llevo y ahora si vemos la animación como pasa de una a otra simplemente tendremos que tener cuidado de la posición exacta de la esfera de una a otra que incluso podríamos ver entonces quizá podríamos hacer el paso en lugar de justo donde está quieto un paso antes entonces voy a seleccionar este control y voy a a ver aquí es cuando se para bueno no si puedo llevar bien que parece que lo toca se gira simplemente voy a tener que tener cuidado con ese con el paso de uno a otro que se podría hacer coger y copiar la posición a ver si esto está a 5 pero lo que no está al respecto rotaciones aquí me lo dice a 0 pero claro que coge la referencia de la otra mano entonces por eso es más complejo de posicionar entonces bueno simplemente a lo mejor un poco a ojo y trabajando esto a ver si podemos conseguir posicionarlo bien pero bueno se entiende bastante bien lo que quería explicaros y de esta manera pues podemos pasar objetos de uno a otro lanzarlos y ya si tuviéramos tres pues habíamos exactamente lo mismo en lugar de tener dos controles pues tendríamos tres en lugar de tener dos pues tres o cuatro o cinco todo lo que queramos bueno espero que os haya gustado y os sea útil y nos vemos en el siguiente tutorial vamos a ver